Gente, mirá, hablando de la historia de Richter, escuchá este, mirá, de, pero, de allá, de, de allá, de Vamos Nam, es una localidad de, del Norte, del Norte. Que viene modelando, a las seis, cumbú, en Paca, Pima, Luz, y siempre al mismo banco, el ochenta, el story, el noventa, el, de dos mil tardes, mañana, esto ya pasó, y 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 380 parámetros cuadrados de fiesta La que aflúa el sol principal Primero por el vicio, capacidad de parte artificial Con cero sacrificio, la presencia de fiesta Con cero y vienes, bailemos en la calle Y vivremos en doscientos días Por el vicio, si lo hago que es Doctora Horror, me recetaron Un reto 80 parámetros cuadrados de fiesta Doctora Horror, me recetaron Un reto 80 parámetros cuadrados de fiesta Doctora Horror, me recetaron Un reto 80 parámetros cuadrados de fiesta Doctora Horror, me recetaron Un reto 80 parámetros cuadrados de fiesta Un reto 80 parámetros cuadrados de fiesta Un reto 80 parámetros أيضas Le intercone en la calle Doctora Horror, me recetaron Ahora que hago, doctora Oro, de la mano, hoy miro no es poco Doctora Oro, de la cheta, de la metro cuadrado de fiesta Doctora Oro, 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 de la metro cuadrado de fiesta ¡Bravo! ¡Bravo!